Amén Gracias a Dios porque nos permite el gran privilegio poder servirle, poder honrarle Ya que dice la palabra de Dios que de lo más vil dice que nos escogió el Señor para poder ser honra y gloria para su nombre Aleluya, vamos a tomar unos cantos, aleluya, para la gloria y la honra al Señor Sí, gloria al Señor Invito a que sea su mano Canta conmigo Qué bueno es el maestro ¿Con qué le podré pagar? Cuando me vio navegando en el mundo de maldad Este Dios, tu santo amado, Él me quiso rescatar Maestro Oh maestro Maestro de Galilea No te olvides de los tuyos, ni los dejes perecer Maestro Oh maestro 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 Tú me diste naufragando como barco en la parea Gloria al Señor Así que bueno es el Señor ¿Cuándo lo creen, hermanos? Aleluya Cristo vive Mi vida ya era perdida La enemiga de mi Dios El buen samaritano Transitándome encontró Extendió su santa mano Él me quiso rescatar Que bueno es Jesucristo Nunca se me olvidará Cuando yo le había defendido Él no vio mi iniquidad Se mostró hoy No te olvides de los tuyos Y yo sé que es ser de ti Maestro Maestro Oh maestro Maestro de Nazaret Tú me viste naufragando Como barco en la arena Sí, Señor Sí, Señor Palabra de Dios Palabra de Dios ¡Vive Jesús! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! No te olvides de verdad No te olvides de tu